Aquí está el carro, la camioneta, aquí está la ventana, donde se le cayó ya el vidrio y por aquí adentro pasó hasta allá, hasta el retrovisor, la bala, atravesando toda la camioneta, aquí, y luego aquí, aquí se ve el hoyo y ahí se atraviesa, aquí está donde se ven mis dedos y luego pasa hasta acá, el permiso lo rompió un poquito y vamos a ver la bala que entró por la parte de atrás, viene siendo esta, a ver si se nota, viene siendo esta, este de aquí por ahí entró, ahí entró, lo voy a levantar un poquito, y luego atravesó, y por ahí, no sé si se alcanza a ver, si ahí se alcanza a ver el agujero donde salió, pero ya no salió por ningún lado, no sabemos, por acá no se ve la salida. Y gracias a Dios no nos pasó nada.